Conil ha sido el lugar elegido para la celebración de las jornadas de convivencia de los centros de educación permanente de toda la provincia de Cádiz. Desde la organización se estiman que serán unos 2.500 alumnos los que se desplacen hasta Conil entre el 24 de abril y el 23 de mayo. Juan Márquez, director del Centro de Educación Permanente La Almadraba de Conil, ha explicado algunas de las actividades que realizarán los alumnos. Entonces ha intentado darle un enfoque, ahora venimos con los compañeros de Bel, el puerto pesquero, porque Conil es una localidad que ha nacido por y para el mar. Su origen es, obviamente, las almadrabas antiguas y después ha venido otro gran factor que es el turismo, que también está de una forma u otra ligado al mar. Y aparte de eso, pues vamos a ver todo el rico patrimonio natural que tiene, el cultural, y vamos a terminar con otro patrimonio que ha ido surgiendo con el tiempo, que ha alcanzado un poder muy grande, cada vez tiene mayor proyección, que es la cooperativa agrícola de Nuestra Señora de la Virtud. La jefa de ordenación educativa de la Delegación de Educación, María Luisa Bermejo, ha valorado el trabajo que están haciendo los directores y docentes por fomentar este sistema educativo. El trabajo que vosotros hacéis con los medios con los que lo hacéis, que es de agradecer que con tan poquísimos medios, sobre todo materiales, empleéis esa riqueza personal que tenéis como profesionales vosotros y vuestros equipos para poder llegar a todas las personas que son usuarias de estos centros de educación permanente. Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha hecho hincapié en el bien que hacen estos centros de educación permanente a la sociedad. Cuando estaba estudiando, porque hice la licenciatura de psicopedagogía, hice un caso práctico y fue un estudio de casos. Un estudio de casos donde a una persona en concreto, de un centro de educación permanente, centro de educación de adultos, pues analizaba cómo había empezado en el colegio, cómo había transcurrido y qué le había aportado. El cambio era radical. Analizábamos también a la familia un poco, y el cambio era radical, de cómo esa persona, el hecho de ir al centro, el hecho de tener que prepararse todas las tardes a ir, a aprender, a estudiar, a relacionarse, a salir de su casa, eso le daba vida. A la presentación de estas jornadas de convivencia, asistieron también una gran cantidad de directores de centros de educación permanente de toda la provincia de Cádiz, que pudieron conocer de primera mano lo que verán los alumnos durante estos días.